Te apuesto 100 dólares a que yo me tomo primero estos tres vasos grandes de agua antes de que tú te tomes esos tres vasos chicos de agua. Te apuesto 100 dólares. Ok. Va, pon, pon dinero porque tú tienes, tú ganas retos. Eso. Solo hay una condición, una regla. No puedes tocar el vaso del otro. Ok. ¿Estás listo? Sí. Una, dos, tres. Te lo dije que este reto lo ganaba porque lo ganaba. No puedes tocar mi vaso, recuerda. ¡Mamá! Levante este vaso, por favor. ¡Gane! Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo.